Me siento borracho de angustia, te lleno de besos y caricias, angustias Pero esta dormida no siente caricia, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, tu no estas conmigo, solo esta mi almohada A veces te miro callar y ausente, y sufro en silencio como tanta gente Quiero gritarte que vuelvas conmigo, que si aun estoy vivo, solo es para amarte Todo pasa y a los sufrimientos, como a las palabras se las lleva el viento Rezo regreso borracho de angustia, te lleno de besos y caricias, angustias Pero esta dormida no sientes caricia, te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, tu no estas conmigo, solo esta mi almohada Adiós 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 Adiós